¡Dispárale! ¡Mamá! 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 ¡Mis niñas! Dios mío. Dios mío. Dios mío. Papá. 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 Fui un completo imbécil. Estarás bien, estarás bien. Zeneth, qué buena hija eres. Pero yo no supe valorarte. No te preocupes por eso, porque estuvimos juntos. No lo suficiente. Quizás volvamos a estarlo. Mi amor, tú eres lo único que me enorgullece. Lo siento mucho. Te amo, hija. Papá. 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 ¿Qué pasó mi vida ya? Nadie es inocente hasta que sus acciones le delaten. Cualquier madre haría lo que yo hice. No hay necesidad de probarte. Una vez que eres madre, no hay barreras. Yo rompí esa barrera. Yo haría lo mismo si sucediera nuevamente. Las viejas historias llegan a su fin para siempre. No hay necesidad de probarte. Yo haría lo mismo si serían vivos. Esto que tenemos pronto para siempre. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.